hola hola deco amigos somos saldo vegan y rodrigo jara del blog del decorador un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precio de retail en este capítulo hablaremos sobre cómo diseñar una oficina en casa este es el capítulo que deberíamos grabado cuando partió la cuarentena y todo el mundo estaba pensando ahí en su oficina en casa y cómo trabajar desde la casa el trabajo ahora yo creo que sigue siendo atingente porque muchas oficinas no volvieron nunca más y muchos de ustedes o muchos escuchas están todavía trabajando desde el comedor y tenemos para rato así que creo que va a seguir siendo un tema vigente por un buen tiempo oye pero antes de hablar sobre ese tema vamos a nuestra sección poniéndose al día y les quería contar a nuestros de coamigos de coescuchas que nosotros estamos planificando la mudanza nos vamos a cambiar a fin de menos cambiamos de oficina miedo nuestra nueva oficina aún no está lista están terminando le vamos a estar así como te juro que yo creo que el mismo día van a estar terminando la yo creo yo creo es lo mismo que pasa de repente porque de repente de repente la gente dice oye los maestros que se demoran y todo yo creo que esto es solamente de mi maestro no todos los maestros como el rubro si sabes que salen muchas cosas imprevistas para poder antes de poder hacer el como ya la como que no cree que hay que llegar y comprar y poner cosas y no siempre ocurren imprevistos y la construcción si está llenada de imprevistos ustedes han visto los hermanos la obra que siempre están picando ahí como hay un hongo o que le pasó a la viga bueno lo mismo pasa en la vía real que de repente tú estás haciendo algo y quieres romper ese muro gigante y tiene un pilar y este pilar te haga todo 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 lo que estuviste pensando en algún momento mira lo bueno que nosotros estructuramos bien cosa de poder hacer la mayor cantidad montajes ahora en diciembre para no tener tantas cosas de clientes en la oficina porque hoy en día teníamos todo acá en bodega y el tema es que claro pudiera como trasladar nuestra oficina más varias casas de clientes a la otra lado es terrible así que por lo menos ya la mayoría de las cosas van a salir de aquí a fin de mes cosas que nos podemos ir un poco más livianos pero igual tenemos todas nuestras cosas escritorio cuadro un montón de accesorios porque igual la bodega a pesar de que hoy en día hay menos porque no hemos ido gastando mucho de los accesorios que teníamos todavía quedan altas cosas y los accesorios los más difíciles de llevar son cosas que se quiebran además como muy quebrable estaba muy quebrable qué terrible eso todo drama mucho drama todo tener muchas cosas delicadas no y esto de tener las construcciones los maestros y toda la cuestión o sea imagínate esas personas que tienen que están haciendo las construcciones y están viviendo ahí el polvo toda la cosa y bueno y como ya dijiste y es bueno que lo hayas comentado porque muchas veces las personas dicen pero porque se demoran tanto y la cuestión y bueno hay cosas imprevistas que siempre pasa siempre 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 pasa por por eso cada vez que uno hace alguna remodelación alguna cosa siempre tenemos un par de días más o un par de semanas más a veces sí yo diría calculen como el doble no porque lo y bueno nosotros hacemos eso normalmente no en los proyectos que nosotros hacemos siempre también sabemos que no pueden ocurrir problemas y por lo mismo nosotros ya estamos preparados para eso sí lo hacemos claro pero bueno volviendo al tema la mudanza me tiene preocupado igual que son tantas cosas como que yo veo que tanta cosa que mover y yo no me he mudado nunca de año de año yo llevo de año en mi casa así que no yo te soy experto me he mudado como 10 veces ah sí o sea es rapidito rapidito no pero es que además pero es que tú haces una cosa más fácil porque tú te deshace de la mitad tus cosas no y dice este va para mi tía este va para mi otra tía este va para la tía del sur y así estáis muy equivocado para nada no yo me cambio me cambio con todo y cuando llego al lugar en vez de hacer lo que tú decís que todo el mundo debería ser como la lógica yo voy a revés de hacerse las cosas antes para tener más espacios y yo lo que hago es me cambio de todo con todo y después de lo que me sirve que lo que no me sirve entonces claro hay algunas cosas como que no sé que esta cuestión debería ser distinta o quiero cambiarla y ahí la cambio ya pero por ejemplo un comedor yo tuve un comedor de hoy de seis personas pero era grande entonces en el departamento funcionaba pero yo quería más espacio entonces personas me cambiará la mesa y todas las cosas pero yo me llevo con todo todo me tiene que caer en el espacio bien y después ahí ya empiezo a deshacerme de cómo cambiar yo creo que en realidad pero no vamos a poder hacer eso ahora no podemos hacer eso ahora pero es la manera más sencilla de poder hacerlo de poder hacer el fondo como que a veces yo entiendo que cuesta un poco previsualizar cómo van a quedar las cosas entonces bueno por último que uno pagará un poquito más en la mudanza pero llega el lugar y puede decir como ya funcionó ahora por eso te veo estresado pero nosotros todas las cosas que van acá yo sé que caben no si lo que pasa es que igual somos hartas personas como que son hartas y hartas cositas dando vuelta entonces eso me me preocupa un poco pero todo lo que tenemos va ahora lo cual yo creo que yo creo tenemos nosotros por ejemplo tenemos un closet acá en nuestra vecina oh verdad este closet acá lleno de cachureo lleno de cachureo así un montón de cosas que vamos a tener que revisar antes de decir como ya de esto que realmente sirve y que no porque para no andar llenando más camiones con pasa eso mucho las mudanzas que uno uno empieza a como a a clasificar y de repente se da cuenta de cuestiones así que son cachureo cuando tú sacas todas las cosas de la casa siempre quedan basura porque de verdad uno dice a esta cuestión para qué pero yo he visto y he visto personas que agarran los cajones con todos los cachureos que tienen los papeles todos los meten en una bolsa y listo ahí está y después vuelven a meter la misma bolsa en el cajón con todos los cachureos maricón estaría muy triste maricón no estaría muy triste de eso porque lo importante yo creo que aprovechar en la mudanza este hito para poder filtrar y efectivamente ver qué cosas a veces uno anda guardando cuestiones tan rotas o qué cosas que han estado años guardadas y que nunca la usaste y es como ya para qué te la estar guardando estas cosas así como que tú de decir ya en algún momento lo voy a arreglar si en algún momento lo voy a pegar de ahí quedó y como la llamita que tengo aquí en el escritorio no pero esta llamita es tu llamita ya quedó sorda porque no tiene si ella es sordita pero tiene una oreja rota pero no rodrigo no tiene la oreja no entonces jamás va a quedar buena no ella es rota pero él me gusta la encuentro tan tierna yo creo que muchas de estas cosas van a llegar no sé cómo en qué estado llegarán a la nueva oficina francamente llegarán porque muchas que están así como bien bienvenida menos bienvenida menos es impresora pero eso funcionó a mí no me funciona nada pero bueno es que hay problema de usuario error 300 entre el computador y el asiento no mentira mira yo te cuento que he estado bueno estamos tratando o sea la tienda ha estado creciendo para poder obviamente cumplir con los con todos los objetivos que la gente que compran los productos también le guste y todo entonces estamos mejorando todos los procesos y dentro de eso nos dimos cuenta y esta cuestión deberíamos haberlo hecho cerrado pero nos dimos cuenta de que mira a ver es que tú ya es que lo voy a decir yo nosotros nos dimos cuenta esto hace rato pero había alguien 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 de esta empresa que no quiero decir nombre pero lo estoy mirando que decía no pero es que es puro problema que es que son puro problema no bueno continúa bueno y decidimos tener un taller propio sí es que en verdad los talleres yo tengo reticencia porque los talleres son una paja porque primero tenéis que tener al al equipo a las personas de repente los maestros no llegan y esa cuestión es terrible porque porque no sé los lunes los lunes son del terror o sea después de fiesta nunca llegan eso y yo te trabajé en taller pues por eso tengo esa presión y yo trabajé en ellos trabajé en una maestranza entonces yo veía todo eso me veía cuando los equipos eran ya bacán ya hagamos saquemos ya si vengo mañana y nunca aparecieron pero en función de obviamente de todo lo que queremos seguir haciendo en la tienda con la tienda era era necesario así que estoy en busca de talleres de talleres de te mueve y me di cuenta que igual no está encontrar o sea porque además los talleres están en lugares que tú decís pero después piensas y dices bueno igual va a haber suciedad igual tiene que haber madera igual tiene que haber de todo amigo pero si tener un taller en Apoquindo en Apoquindo con Tobalaba no va a ocurrir normalmente esta es como la periferia los talleres si normalmente la periferia estoy buscando en un lugar que se vea que se vea más decent así como donde en Buin San Bernardo en Lampa igual encontré en Santiago Centro fíjate pero son carísimos joven carísimos carísimos igual tenemos que tener un espacio como para poder tener más muebles poder hacer una fabricación que sea como como potente claro que también que tenga potencial de crecimiento para que no no sea que el taller nos de chico al mes exacto exacto entonces igual ha sido ha sido pega tú estás viendo el tema de la de la de la oficina y estoy en el tema del taller pero ahí estamos trabajando y estamos viendo encontré uno bastante interesante así que espero que en algún momento después nos podamos comentar sobre ah pero por supuesto sí y por supuesto que vamos a contarles todo no en el podcast porque ya saben que este podcast este es el penúltimo capítulo pero les vamos a contar si nuestro vídeo de la temporada porque uno nunca sabe full full estamos con youtube y instagram de vea así que se nos vienen muchos vídeos nuevos youtube oye te parece si vamos a leer algunos comentarios que nos han dejado en youtube voy a partir por este de anu kaker dice estoy con el corazón roto no me pueden dejar ser mi podcast favorito porfa dejen una luz de esperanza de que volverán en algún minuto muchas gracias por todos los conocimientos entregados y tan entretenidos lo estrañaré infinito no los rodrigo siempre reponte a los aquí este es la sección te como abrimos la puerta de los los granitos porque todo no manda mucho cariño mucho amor es que fantástico ana estelas barfan dice que fue arte gracias rodri por compartir tu historia es rico saber y sentir tu vida tan linda Sé que a muchos les servirá de inspiración Y les dará esperanza Una pena saber que el podcast no seguirá como de costumbre Pero que ganas de poder verlos en un futuro Con explicaciones visuales Me pierdo muchas veces Las historias de Insta Y por lo general en las tricas pierdo con los nombres de los muebles No No me No me da lo matea para buscar los modelos que mencionan Mucho éxito para ustedes chicos Oye a propósito de lo que dice Ya había Tuve que filtrar porque había muchísimos comentarios De verdad, primero mucho impacto por el tema Que avisamos De final de temporada Y además por tu historia Si, mi historia, viste Yo te quería dar un aplauso Yo te merecí un aplauso Porque Rodrigo vino sembrando esta historia Desde el principio del podcast Siempre decía, yo tenía una casa que perdí Algunos días les contaré Y hasta que al final lo contó Al final Ni cómplas se le ocurra ir sembrar estas cosas También Bien ahí Charito Constanza Espinosa Caneso dice Qué pena Pero se comprenden Los de conmigo Los extrañaremos Ustedes fueron mis compañeros De pandemia Y eso que lo empecé a escuchar En el verano de los mil veinte Así que imaginen Cuando iba a ser mi turno ético En la oficina Y estaba más sola que un pucho Los ponía a todo volumen Y acompañaba mis labores Tuve la fortuna de ser asorada De manera online por Pedro Y ahora en estos momentos De a poco me di en comedor Como dice la Lulita Ya está tomando forma Para dejar lo más posible Mi lado amiga no Me atreví con azul muy profundo En mi muralla Para dar carácter al espacio Mi marido se ríe Cuando digo cosas así Y con unos cuadros de marina Con marco dorado Herencia de mi padre Le dará mucha onda a mi comedor Todo el rato Dicho sea de paso La mesa la amanece con usted Es la redonda modelo Skagen Y estoy con ansia esperándola Ya llegará Un gran abrazo Y lo seguiré viendo En esta plataforma Y siempre hablo de usted Y de otro interiorista Conocido gracias a usted Obligado a repetir los podcasts Una y otra vez Un abrazo grande Sorry por extenderme tanto Pero debí escribirles Anta Magna Noticia Que bacán Que rico Saber que en el fondo Le hemos ayudado Y ha ayudado también presencialmente Porque fue Ahí tuvo su asesoría Con Pedro Si yo creo que Bueno de a poco Vamos arreglando Una casa a la vez Exacto Salvando el mundo Una casa a la vez Soledad Galleguillo dice Es que me han dado Tantos tips Justo estoy en un proceso De pagar el pie De un depto Me muero que suele estar Entregando el 80% Espero que cuando sea El minuto de pedir El hipotecario Den un poquito más Charito No hay tu historia Por favor El libro del declarado Será top de venta Los veo venir El mejor de los éxitos En los que se viene Y extrañaré Su soñado podcast Kermin Nández Dice Que buen tema Me viene como anillo al dedo Estoy vendiendo mil casas Y compraremos otra Escribo esto Antes de escucharlo Pero sin duda Será de gran ayuda Saludos chiquillos Bueno espero que lo hayas Escuchado después Y que te haya servido Sí Yo creo que de más Nicole Rojas dice Genial el tema Se pasó muy buenos datos La historia de Rodriciento Me mató Y su vez Me cagué de la risa Mi mamá era cobradora De la vida Te ha jodido La historia del banco Que horror Con todo saludo Dice Me encantó este capítulo Me sirvió mucho Porque justo estoy en proceso De comprar mi departamento En verde Que cada vez Atreza más Terrible Al fin Supimos como era La historia de la casa Rodrigo Que amiga Si salí de esa relación Tóxica Y que pena Que termine el podcast Me quedará un vacío El lunes Pero seguiremos Viéndolo en Instagram Éxito en sus nuevos proyectos Rodriciento Romina Alejandra Toledo Dice Hola, hola Al fin sé La triste historia De Charito Y su casa El otro zancudo Me encantó el zancudo El chupapangre El otro zancudo De su ex Ojalá no tenga A quien chuparle La billetera Bueno Debo decir Que sí lo tiene Eso solo puedo decir Sube buenos datos Como siempre Lo escucho Mientras trabajo No se vayan May 1988 Dice No Y que hacemos Con las decomigas Que en secreto La escuchamos en el trabajo Que después Que se acaba el podcast Soy su fan Pero bueno Hay hartos otros podcasts Entretenidos Sí Paula Aranea Dice Primero decir Que se va a sentir Demasiado la ausencia De este podcast Y en mi Fomísima vida Pandémica Y segundo Contarles que yo vivía En San Fernando Y la casa De la que habló Rodrigo La que quedó atrapada Entre un mall Finalmente Se dio el 2019 Se transformó En una Wafflería Café Era obvio Que iba a pasar Algo así Pero sigue siendo La misma conducción Un abrazo No saben Lo fundamental Campaña Y guía Que han sido Este año Sofía Belén Álvarez Bello Dice Chuta chiquillos Todo el mundo En todo lo que se venga Muchísimas gracias Porque me han ayudado Muchísimo En la remodelación De mi depto nuevo Un abrazo grande Y se merecen todo Muchas gracias Por su comentario Chiquillos Tanto amor Tanto amor Tanto amor Voy a terminar con mi Oh Sí Vamos a ir hablando Del tema de la semana Y es como Armar una oficina En la casa ¿Cierto? Algo que se volvió Indispensable O en tiempos de cuarentena Cuando estamos mucho Trabajando desde la casa Así que es importante Tener un espacio De trabajo Y lo primero Para poder definir Un espacio de trabajo Es ver la distribución Del espacio ¿Ya? Porque Hay distintas formas De poder armar Un escritorio ¿Ya? Y también va a depender Un poco del espacio Que uno tenga en su casa Porque no todas las casas Son iguales No todo el mundo Tiene el mismo espacio Y lo primero Es como cuando uno Tiene una habitación De escritorio Como en el caso De don Rodrigo En mi caso Yo también tengo Una habitación de escritorio Que convertimos Un dormitorio en escritorio Que bueno Es una decisión Por lo general Que no la pueden tomar Todas las personas Porque obviamente Muchas casas Están todas las habitaciones Ocupadas Pero En el caso tuyo Y en mi caso Nosotros teníamos Una habitación Que era como La habitación Como del invitado Del alojado Que al final El alojado Nunca va O sea Puede ir De vez en cuando Pero finalmente Uno Como sumando O restando La cantidad de veces Que se utiliza Ese espacio Es mucho menos De lo que Se podría utilizar Como oficina Claro Entonces Yo creo que Hoy en día Cambiar las necesidades Sí No pero sabes que Yo creo que Más que cambiar Las necesidades Uno Se Es que Yo le decía A las personas Como cuando Cuando iba a lugares Le decía Pero hay que sincerarse Con el espacio De repente Uno tiene como Esta idea Como Como Ay sí Como de De Pinterest Ay sí La habitación de invitados Hermosa Preciosa O incluso Hasta lo que pasa Con las habitaciones De las guaguas Que es como Que Ay yo creo La habitación Así como Con el Con el Con el Con el Calle Yendo Así Yo leyéndole Tranquilamente Y nunca pasa Entonces Ahí yo creo que Hay un tema De como un poquito Sincerarse Y en el caso Tuyo Y en el caso Mío Fue que nosotros Nos sinceramos Con este espacio Y dijimos ¿Sabes qué? En verdad Necesitamos un lugar Para poder tener Una oficina Tú la tienes Hace mucho más tiempo Que yo Sí Es que Lo que yo voy a comentar Es que Yo conozco Hortos casos De personas Que en realidad Trabajaban Todo el tiempo De la oficina Ultra trabajólicos Y llegaban a su casa Puro de YouTube Entonces No necesitaban Un escritorio De la casa Porque en realidad Era paquipo Entonces A veces tener Gente sola Como Rodrigo Que tiene departamento De tres dormitorios Y es como que tienen Ahí las piezas vacías Entonces Sí Las piezas de invitados Le pueden inventar Un gimnasio Si quieren lo que quieran Yo he visto Casas donde Han inventado Un gimnasio Que en realidad Si tú llegabas Y apuros de dormir A tu casa Da lo mismo Entonces Da lo mismo Como tener Uno ponerte En una habitación Invitada Aunque si hay una persona Una vez al año Es como Ah ya pero está lindo Está ordenado ¿Cierto? Pero yo creo que Cambió mucho la necesidad Ahora Porque a muchos Los mandaron para casa Nomás Porque fue como Bueno Trabajen desde su casa Arreglásela como puedan Vean qué hacen Con sus hijos Cómo logran Trabajar con los niños Igual eso ha sido difícil Que eso es Otro tema más Del trabajo Desde la casa Pero Pero yo creo que En el escenario ideal Que uno tenga Una habitación Que le sobre Es lo más práctico Porque tú puedes Cerrar la puerta Incluso si quieres Trabajar tranquilo Hablar por teléfono Una videollamada Lo que sea Tener una habitación Con puerta Es mega práctico ¿Cuántos departamentos Que tenían estos escritorios Así como entre En los pasillos Que la gente decía Ay esta cuestión Aquí nadie se va a poner Ahora todo Ahora Sí Estás utilizándola Eso también es un espacio Que muchas veces Estaba perdido Y yo creo que Yo incluso vi algunos Que lo transformaban Como en recibidor Como que lo ocupaban Como un arrimo Pero ese nicho Que queda en los pasillos De los departamentos Más pequeños Igual era práctico Yo creo que Muchos días Están trabajando Ahora yo pienso Igual es complicado Realmente Porque se me hagan Pido llamadas Como cuando estás ahí Mira Pablo tiene algo similar Pero Por ejemplo Él tiene un espacio Tenía una habitación Que le hizo Una sala de tele La tenía como Pese invitado Y cuando aparecí Yo en su vida Le dije Como que Le dije Oye Pero hazte una habitación De tele Porque él siempre Reclamaba la tele Donde la dejaba Que si yo no la quería Dejar en el in Entonces Hazte una habitación De tele Y lo hizo Entonces Cuando aparecí Cuando ya Pandemia Tenía un espacio Como largo Que se suponía Que era un espacio También para Poder poner Un escritorio O alguna cosa Y él lo tenía puesto Como una Como un closet Ya Pero al final Lo que hizo Tuvo que Transformar el closet Lo achicó un poco más Porque igual Tenía espacio Entonces Achicó un poco más Y puso un Un escritorio de enano O sea Medirá 60 centímetros Ah nada Pero la parte de atrás Tiene como un murito Entonces en ese muro Le puso un cuadro lindo Que lo compró Como todo el lugar Ya Y todos se lo lavan Así como todo el lugar Que bueno Y eso le da como De espalda Entonces yo creo que También es importante Poder ver En qué nivel Vas a poner Porque por ejemplo Estos Que son de Escritorios Que son de Pasillo Pero ya siempre Tienen como una espalda A veces tienen una puerta Pero a veces tienen algo Entonces Al poner eso Quizá podría funcionar también No sé No sé cómo Pero yo sé Yo he visto que de repente Tienen como una espalda No daría directamente Como la entrada Ni nada Porque imagínate Después entrando Alguien ahí Así como ¡Hola! Claro Cada vez que abre la puerta Se ve Ahora yo entiendo Por eso Mucha gente usa Esto Hay ciertas aplicaciones Como Zoom O otra más Que tú puedes cambiar Los fondos Lo encuentro tan feo Yo lo encuentro feo Pero lo entiendo De hecho Incluso uno podría Ser más inteligente Tomar una Le toma una foto A tu casa Una parte que se ve Ordenada Porque igual Los fondos que tienen Algunos son demasiado Falsos De repente Como que se ve Ordenado La playa Olvídalo Claro Así como una foto Del Caribe No Pero por ejemplo Una foto Que se vea Como que pareciera Tu casa Te la pones Después no Y pasa a piola Que sea tu casa Pero tu casa Ordenada Yo sabí que voy a poner Una foto así De la casa De Mariah Entonces Entonces Me traban Todas las cuestiones Bellas Gigantes Bien apodidos Así con columna Gigante Y ya ahí Claro Que parezca Que tú estás ahí Como en un palacete Ahora mira Otra combinación Muy típica Es tener que meter El escritorio Dentro del dormitorio Ahora Esto la verdad No lo recomiendan Los expertos Como psicólogos No me refiero A expertos Como los expertos Del sueño Claro Que pasa Que Es más difícil Hacer el quiebre Ya Por ejemplo Muchas veces Los niños Suelen tener Esta combinación Como de Un escritorio En la pieza Y ¿Qué pasa? Que en realidad Es súper difícil Como hacer el quiebre Así como ya Hasta aquí sigo trabajando Y después ya es como Mi espacio Porque Estás viendo Siempre Tu espacio de trabajo Entonces como que Nunca sales de la oficina Realmente O nunca sales Del ámbito Que estás haciendo De hecho nunca podía Hacer el corte Y a muchas personas Les genera ansiedad Entonces Claro Están durmiendo Y de repente Abre los ojos Y ven el trabajo Sí Entonces eso Los expertos No nosotros Los expertos Los psicólogos Dicen que no es tan obvio No es tan rico Porque finalmente No se genera ese corte Y claro Y las personas ansiosas Empiezan a generar ansiedad Por eso Y empiezan a generar rechazo De repente De repente Hay hijos Que les pasa eso Porque tienen el espacio Directamente Abre los ojos Y ven esto Que están trabajando Y es como Ay no quiero No quiero No quiero No quiero Ahora en ese sentido Yo creo que Una buena solución Es si tienen un escritorio Dentro del dormitorio Es Si tienen notebook Es poder guardar Todas las cosas Del computador Y todo Y en el fondo Hacer este acto De hacer que la oficina Desaparezca A cierta hora Y usted hace el quiebre Porque si no Como que uno pasa de corrido Y siempre está ahí Y si está todo a la mano Tú decís Ah pero voy a ver un correíto Ah pero Ay se me olvidó Hacer esto Voy a hacerlo ahora rapidito Va a ir rapidito Estuviste dos horas Sentado en el computador Te acuerdas que yo En uno de los departamentos Que viví En el Santiago Centro Que tenía una pieza de visita Porque necesitaba Hice mi escritorio Pero mi escritorio Se plegaba Ah si Era muy chiquitito Era chiquitito Tienen que estar En el blog En el blog O sea tienen que estar en el blog Y era súper chiquitito Entonces lo que yo hacía Para poder cortar Era bajar el Era desplegarlo O sea plegarlo Para que quedara chiquitito Sacaba todo Y quedaba como que Si hubiese sido siempre Una repisa Algo así Entonces Así Visualmente Pareciera que Nunca hubiese habido nada Ahí Claro Un escritorio ni nada Ahora Otra opción que me gusta Son esos Escritorios tipo Secretaire Que tienen una Una puertecita Ay que activo Si Me gusta Me gusta A mí me gusta Y que En el fondo El secretario Es como el escritorio Que se cierra Ya Entonces Era para cerrar Como la máquina de escribir Porque era como bien grande Pero la gracia tiene Como que tú lo cierras Y que puedes dejar Todas tus cosas de escritorio Adentro Ya Como tener tu Y tenías hasta llavecitas Hasta con llave Exactamente Para guardarla Para guardarla Pero hoy en día también sirve Por ejemplo Para decir ya Cierro el boliche Cierro ahí el mueble O si uno tiene un cajón Por ejemplo Puedes meter los cajones El computador Y desaparece Yo creo que es el acto De hacer que No esté siempre a la vista En el dormitorio Sabes que es buena idea Me gustó lo del secretario Oye Otra alternativa Es En el clóset Ya Yo he visto varias personas Que Que les sobra un clóset No es mi caso No es el tuyo Pero he visto casos Donde hay gente Que les sobra un clóset Y lo convierten En un escritorio Como que Les sacan las puertas Y adentro ponen Un mesón Cierto Una silla Pueden poner una repisita Sabes que me gusta mucho Esa opción Porque Para los que puedan Obvio Los clóset Porque los clóset Son profundos O sea Por lo menos Tienen que tener 60 centímetros Y un escritorio A veces tiene Entre 50 y 60 Dependiendo obviamente Del escritorio Pero con 60 Y uno con 60 No Un metro Yo creo que eso Lo tienen los gerentes Así como Así Yo creo que no tienen Muchos papeles alrededor No Y los gerentes De los 80 Porque actualmente Todo está en el computador O sea Ah sí Hoy en día Todo es así En espacio reducido Digital Reducido nomás Poco 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 Pero me gusta La idea del clóset Sí Y la otra alternativa Es en el link comedor Dijo la Luli Y yo creo que esa Es la alternativa Para mi punto de vista Es la menos favorable Pero a veces No queda otro caso No queda otra opción Es la menos favorable Y la que más Están usando Sí Ahora Es que muchas casas Que no tenían un espacio Exacto Que no tienen por ejemplo Que son Por ejemplo Departamentos pequeñitos Que no tienes donde No tienes otro lugar Donde poner un escritorio Y finalmente es como Bueno En la mesa del comedor O O metiendo también Un escritorio por ahí Como medio ahí O sea es que A mí me gusta El escritorio en esos lados Como para poder Que pase más desapercibido Lo hemos hecho un par de veces A través de un Un estante Una repisa Un Un estante Que al final Igual queda como El asiento Este asiento No Después vamos a hablar De eso Pero Estos asientos Que sean un poco Menos De computador Y más Como más Utilitario Claro Entonces Se pone Se deja en ese espacio Y después cuando Se deja de trabajar Vuelve a estar en el living Claro Que creo que también Igual es como una forma De poder incorporarlo Nosotros estamos diseñando ahora Un apartamento Muy pequeñito Que tiene Un espacio así Que en la forma La clienta quería tener El escritorio Necesitaba un escritorio Así o sí Entonces le diseñamos Un buffet Que tiene un lado Que es para meter las piernas Entonces Tiene una poltrona Que la poltrona Tú la das vuelta Y funciona como si Es escritorio Y cuando no está ocupándola Funciona como poltrona Del living Entonces de esa manera Se articula Y no queda como Como Es que A mí lo que me molesta Es cuando Poner un escritorio pegoteado En el living Se ve No Es que Es que Ya Te voy a confesar Mi mami Cuando nosotros Éramos más chicos Teníamos Dos escritorios En el living Pero porque En la casa En mi mamá Es media rara Entonces Tenía dos escritorios Y Te juro que yo Los odiaba Los odiaba Porque se veía tan En las piezas No les cabía No No nos cabía Porque yo compartía La pieza con mi hermano Mi hermana Bueno En la pieza Mi hermana hubiese cabido Sí No lo tenía No lo tenía Ella podría haber tenido Pero a ella le cabía Pero nosotros ¿Dónde? Entonces Podría haberlo De hecho igual Podríamos haberlo hecho Pero Al final lo teníamos En el living Te juro que se veía feo Yo los odiaba Los odiaba Pero con mi vida Porque además De verdad Se veía pegoteado Sí Es que eso pasa Como que Son muebles Que no están hechos Para estar en el living Como llegar y pegotear Un mueble ahí Siempre se va a ver Como así Un parche No pues uno antes No era de No tenía El notebook Entonces uno tenía La torre La torre Con la pantalla Esa gigante Oye todo esto Yo diría a todo el mundo Que haga su favor Y siempre mejor Uno tuvo hoy en día Francamente Por último Si quieren agregarle Una pantalla Que ya vamos a ver Los gamers Pero con pantalla Pero los gamers Lo hacen por otra cosa No si claro Es que hay gente Que le gusta Hay gente que le gusta Andar ahí con el tarro Y ponerle cosas Y ponerle pies Son esas personas Que todavía le gusta el cassette Si Yo tengo un amigo Que de repente Que me decía Me decía Oye el día está bueno Hoy día como para formatear El computador Y yo decía Pero quien Quién piensa eso Pero bueno Cada uno tiene su Cada uno tiene su gusto Su preferencia Si Oye Bueno y ahora Hablemos del escritorio Si Esta pieza tan importante Esta pieza importante De la que estamos hablando Y que estamos pelando Ahora ¿Cuál es el tamaño? El tamaño Aquí el tamaño Es súper importante Pero principalmente Porque el tamaño Tiene que ser un lugar Espacioso Para poder uno Trabajar tranquilo Que no te molestes Las brazos Que no te molestes Que sea como No ergonómico Pero que sea como Un lugar donde Tú puedas estar Con las manos Que no le pase nada Los comedores Por lo general Tienen una altura Que no está No está para Utilizarlo Para poder Tener un computador Por lo tanto Siempre es incómodo Entonces Un escritorio Va a depender Mucho Para lo que nosotros Necesitamos Yo te comentaba El tema De Pablo Que tiene un escritorio Que mide 60 centímetros De ancho Porque él dice No, yo no quiero nada más Tengo mi computador Chiquitito Y nada más No necesito ningún espacio Porque también Como que le genera Un poco de ansiedad El tema del trabajo Entonces Tiene ese espacio Que es como de Será de 60 70 centímetros De largo Por profundidad Que son de 50 No necesita más Que eso yo creo Que es como lo mínimo Ya Ahora Obviamente Hay escritorios Mucho más grande Mucho más cómodo Pero Ojo que uno De repente Cuando tiene escritorios Más grande Y no tiene necesidad De tener tantos papeles Al lado Empieza con el cachureo Entonces Un escritorio normal Mide entre un metro Un metro veinte Y de ahí ya Hasta los más largos Las son más largos Y de profundidad Entre 50 Hasta un metro Que dijo Dijo el gerente De El gerente Este que habló Papeles gigantes El escritorio De un metro Sí A mí ¿Sabes qué tamaño Me parece Súper estándar Que es de Un metro veinte Por 60 Ya Que es como bien Bien cómodo Sabes que es Uno de las medidas Que son mucho mejores Porque Como dices tú Es súper cómodo Sí Como que te da espacio Por ejemplo Para poder poner El computador A una cierta distancia Que uno lo vea bien Si quieres por ejemplo Poner un alzador También queda cómodo Porque Si no te queda Cuando son más cortitos De repente Queda como muy Encima el computador Sí Y uno no alcanza Como a poder O por ejemplo A poner los brazos bien Exacto Entonces también Eso hay que considerar Otra cosa Por ejemplo Cuando tienen cajones Con escritorios Con cajones Yo creo que es práctico Calcular que quepa La silla dentro Ahora Sí Por ejemplo Nosotros actualmente Tenemos unos escritorios Que son bien poco funcionales Y no nos cabe Y son muy chicos Y son muy chicos La parte de donde Caben nuestras piernas O sea caben nuestras piernas Pero la silla no cabe Entonces al final Quedan con los brazos A los lados Sí Entonces Tienen unos cajones Que también Son súper enanos Y ojo con ese tema En los cajones Porque de repente La persona dice No quiero tener Harto cajón Para guardar Harto cachuleo Y no es necesario a veces Pero otras veces sí O sea Por ejemplo Yo tengo un escritorio Que es en L Ya Mide un metro cincuenta Por sesenta Una parte Y la otra parte Es más bajita Es tipo rack Y tiene tres cajones Que los tengo llenos Porque a mí me gusta Tener cosas como de Como de manualidades Pero al final Uno solo sirve Como para poder Dejar estas cosas De escritorio Pero no guardo Más cosas Que de las que uso Porque si no De verdad Se empieza a ver Como cachuleos Sí Y ahí yo creo Que hay que tener Harto ojo Porque los cajones Sirven para poder Guardar cachuleos Especialmente En los de escritorio Es que es súper fácil La tentación A mí por ejemplo Me gusta mantener ordenado Entonces A veces como que Digo Ya filo Después veo que hago En esto Y lo guardo Y lo guardo Y lo guardo Y después Me lleno el cajón De puros papeles Y cosas que no estoy ocupando Entonces También es un poco Como Tiene un vicio Las tantas cajoneras Yo siempre recomiendo Tener por lo menos Uno Un cajón Y nada más Porque guardas O sea Claro Es como que Uno se obliga A no tener Tanto cachuleo Entonces al tener uno Tiene uno Y si no te caben Más cosas Automáticamente Vas a empezar A sacar cosas Es como que uno Obliga a la mente A decir No puedo guardar esto Porque no tengo espacio Entonces lo guarda Ahora Hay cajones también Que sirven para poder Poner impresoras Que creo que funcionan Súper bien Eso es súper útil Porque No son cosas Que son muy bonitas Y que realmente Pero sí son necesarias Entonces uno tiene Que poder darle un espacio Y yo creo que Me gusta la idea Del cajón Sí El cajón para impresoras El cajón para impresoras Entonces lo he puesto En un escritorio así Y quedan Súper cómodos Quedan súper cómodos Lo otro Como escritorio También podría usarse Una mesa Pero ahora Pero pensando solamente Que va a ser escritorio Sí Sí De hecho Yo he visto He visto varios modelos De mesas Que son tamaño pequeño Y uno dice Ah pero esto perfectamente Me sirve como escritorio Hay unas mesas Un metro cuarenta Por Bueno por un metro Por setenta No por un cuarenta Por setenta Si son chiquititas Sí Esas sirven como escritorio Sí Y te quedan súper ricas Claro Te quedan escritorios maravillosos Sí Me gusta a mí Por eso me gusta Esa alternativa De hecho por ejemplo Nosotros en nuestra nueva oficina Lo que vamos a tener De escritorio Es una mesa grande Sí Uno sabe que nos puede servir Como mesa reuniones Y también como nuestro escritorio Porque el espacio da para Para poner algo así Sí Y otra cosa Otra opción de escritorio Puede ser un caballete Y una puerta Sí La han visto muy Pinterest Es muy Pinterest Ahora Mi hermana en Argentina Lo hizo Pero lo hizo para su mesa de comedor Ya Porque no tenía mesa de comedor Ya Y lo hizo con una puerta Mi hermana tan padre Es que estudiante Es que estudiante Allá Cuando empezaba Estudiante Y tenían dos caballetes Que las salían Más barato Y compraron Una cubierta Pero una cubierta Así como anda Muy barata Sí Obviamente no la puerta Pero la puerta Oye pero Comprar una puerta Igual es buena idea Las puertas Primero que las puertas Como son bien estructuradas Porque tienen como Toda la estructura interna Entonces es rígida Y no se pandea Porque yo a veces Cuando uno compra Por ejemplo Una tabla O una cubierta de madera Se empiezan un poco A doblar En cambio Algunas puertas Son mucho más Más rígidas Y son re baratos Una puerta Bien lucas Una puerta básica Así como que sea Lisa Lisa Y que no tenga Ribete No tenga ninguna cuestión Incluso por ejemplo Uno lo echa Una manita de pintura Se ven Increíble Me gusta Me gusta Así que Igual es una alternativa Hay varias Tenemos varias opciones De poder tener un escriturio Bueno Lo otro que también dijimos Es el tema El secreter El secreter Si no sabes lo que es Búsquelo Como secreta aire No Y el otro El otro que me gusta harto También es la La de la repisa La repisa Ser como la opción De tener como un lugarcito Donde dejarla El Como el escritorio Pero como Pero que nosotros Lo hemos hecho Varias veces En los dormitorios En dormitorios De casa Que hacemos Como especie de buffet Pero Tiene como una estructura Y al ladito Le dejamos el pedazo Como para poder dejar Como una repita O sea Un escritorio O un Maquillador O alguna Ah Pero eso no es una repisa No, no, no Para mí una repisa Es como algo más Eterio Flotante No Es como un estante Una repisa No sirve como escritorio Si no se les va a caer Un estante Eso era Un estante Claro Si, es que para mí Las repisas Son como algo Que tenga Que tenga Como estructura No necesariamente Si, es que si no Son repisas Flotantes Si Ya Y hablemos de Silla Ya Porque El mercado De escritorio Está lleno De sillas Horrendas Cierto Casi toda La mayoría La mayoría De las sillas Todas negras Feas Entonces hay opciones Pero hay opciones Mucho más lindas Nosotros por ejemplo Tenemos unas de surdiseño Que yo la cuento Me siguen gustando Hasta el día de hoy Que son blancas Con brazos plateados Muy bonita Y hay hartos colores También Y sabes que Creo que igual Es súper importante Si ustedes van a trabajar Muchas horas al día Yo les recomiendo Que busquen una silla Y invierten una silla mejor Ya Por ejemplo Me acuerdo De otra vez Estamos viendo Buscando una silla De escritorio En la tienda de la casita Y encontramos una Y decía que La recomendaban usar Máximo como 4 horas Al día O sea nada Si Entonces no es para estar Como el día completo Sentada la silla Ojo con la silla Porque hay unas sillas Que son más bajitas Que tienen un espaldo bajo Y cuando uno Está mucho tiempo Sentado Tienen que ser Con un respaldo Un poco más alto Por el tema de la cabeza Y todo eso Y hay algunas Que son como de Perdón Hay algunas que son Como de estas Que típicas Que eran como de colores Y que tienen como Una cosa redonda arriba Y una cosa redonda abajo Eso como La típica de oficina Como de los 90 Que son súper incómodas Y esas de verdad No puedes estar Más de 8 horas sentado Es incomodísima O sea Yo tendría que menos Pero porque 8 horas Es lo normal O sea es como Una jornada de trabajo No puedes estar 8 horas Porque claro Tú dijiste No puedes estar más de 8 horas Sí O sea no Perdón No puedes estar 8 horas sentado No puedes estar 8 horas sentado Sí Y hay que buscar Porque hay alternativas En general Yo recomiendo más bien Buscar una silla Que sea bien ergonómica Que por ejemplo Que se pueda reclinar un poco Que eso te permita ajustarlo Que se pueda modificar La altura también Porque así puedes lograr Este ángulo De Esto es ¿90 grados? Que hay que tener la pierna Porque no Me dio malo Para la geometría Sí Pero que en el fondo La pierna Tiene que quedar recta Que no tienes que quedar Como con los pies colgando Ni con los pies en puntilla Ni con las rodillas levantadas ¿Ya? Sino que en el fondo Cuando uno está sentado Tiene que caer la pierna recta De esa manera No está Tus piernas No están trabajando No estás trabajando En ningún sentido Sino que en el fondo Estás desgastándote las rodillas Por el Estar más sentado En la silla Sí Entonces ajustar bien la altura Es súper importante Ahora En ese sentido Yo creo que funcionan Creo que son mucho mejores Las sillas que tienen Como brazos Para poder poner La Como para poder apoyar También los codos Porque de repente Los codos quedan Como sobresalidos Entonces Creo que funciona Mucho mejor con brazos La silla Ahora Ahora estaba justo recién Buscando una de las sillas Que a mí no me gusta Que son la Aereón ¿Cuál? De Herman Miller Aereón Que en verdad Creo que es súper linda Es súper útil Porque aparte Que es full ergonómica La podía ajustar En todas partes De la vida De la vida El tema es que Vale un millón doscientos Vale un millón doscientos Algo muy barato Muy barato Uy yo Yo en una empresa Tuve esta La tuve Así como que Nos compraron A todos Nos compraron esto Después la estaban peleando Mucho dinero Creo que la compraron Así como onda Muy barata Fue como en un remate De un amigo De un amigo Entonces era como que Ya listo Y sabéis que son súper ricas El tema es que Claro Como te corrige la postura Al principio te duele un poquito la espalda Porque uno no está acostumbrado A estar bien sentado Claro Te obliga a sentarte bien Entonces te obliga a sentarte bien El tema Es que como que tiene esta malla Creo que funciona bien Como para lugares así como Dormitorios De una oficina Solo una oficina Los dormitorios Pero no en lugares así como Más públicos Porque de verdad Parece una silla De oficina Una oficina Es que Igual pasa eso Y ahí quería preguntarte algo Porque Claro ¿Uno ocuparía Una silla de oficina O prefieres mejor Una silla de diseño? Uy Es súper difícil Yo No sé Yo creo que por ejemplo Si estamos pensando En ocupar en un lugar Como muy público Por ejemplo Si tienes que hacer en el living O sea Yo creo que es como Yo preferiría tener una silla Que fuera más bonita Ya Que en el fondo Que funcione bien Con la decoración del living Porque si no Dejas de trabajar Y sigue estando ahí tu escritorio Como que sigues viendo oficina Sí Ya Pero en cambio por ejemplo Si tienes como una pieza O tienes un lugar Más cerrado Donde Que el escritorio sea aparte Que no esté como Visible Todo el día Yo ahí creo que De repente Uno puede transar Y coger mejor Unas sillas Que sean Mucho más Funcionales Y no tan bonitas Sí La verdad es que Yo también concuerdo contigo Y me pasa un poco Con el tema de las Sillas que son No sé Que Ahí yo creo que Si o si La poltrona Tiene que ser cómoda Porque tienes que estar 8 horas sentada Entonces hay algunas sillas Poltronas O sillas Que uno pone en el living Y que son Lo incómoda Y más encima Tenés que trabajar en ella Entonces Yo creo que ahí Si tenés que invertir En una silla Que sea rica Que tú sabes Que se ve ergonómica Y que funcione Para el rato O sea Por ejemplo Una de estas La ¿Cómo se llama? La Eims Que son tan incómoda Nosotros compramos Ahí voy a contar Nosotros compramos Para la oficina Cuando recién empezamos Con nuestra oficina Compramos una silla De estas Eims Barata No sé Que valen Como 40 lucas Ya Son Era como De diseño Bonita Con rueda Relativamente Cómoda Pero también No son sillas Para estar sentadas Ocho horas Entonces después Los diseñadores Nos decían Como en realidad Podríamos cambiar las sillas Que en realidad Fue No, esta Subió Subió Y fue como Sí, cambiémosla Porque en realidad Si a ellos la incomodaban Es molesto Porque molesto Finalmente La de una silla Que después No es tan Blandita Que a lo mejor Te dura la espalda Por la silla Entonces yo creo Que por eso Que hay que tener Bien claro Como cuál es el uso Como cuánto tiempo Uno realmente Se va a sentar En estas sillas Para saber Si vale la pena O no Porque hay sillas Que de verdad No son Para estar ahí No, hay sillas Que no son Para estar sentados Bueno, ahí Ayer todos hablamos De sillas Otro tema Es el almacenamiento Que creo que Ya hablamos un poquito De los cajones Pero uno igual Necesita tener lugares Donde dejar la impresora Por ejemplo O archivos Archivos Hay una cosa No, archivos Pero para la gente Que a lo mejor No lo sabe Pero cuando uno Tiene empresa Tú tienes que guardar Todas las facturas Impresas Que baja eso Incluso hoy en día Que uno puede tener Todo digital Nosotros tenemos Todo digital Pero igual Aún así Tiene que tener Copias impresas De todas las facturas Entonces Después hacen libros Eso es lo peor Después te hacen libros Y tienes que Empastarlo Para poder Dejarlos guardados ahí Y después Cuando pasa un tiempo Los botas ahí Pero es porque Hay que guardarlos Muchos años Que encuentro Tantas tontas A mis burocracias Pero así es la ley Eso es lo más Latero Es que es por ley No es como que uno Diga como Ah pero si yo tengo Tu digital No, si viene un inspector Y te fiscaliza Sonaste Mira Esa ley Igual que la ley De la gallina Ah bueno Que hoy en día Claro Como que Robarse una gallina Son como 3 años De prisión Y sigue estando ahí La ley Ahora yo creo que Por ejemplo Los buffets A mi me gustan mucho Como almacenamiento Sobre todo Estos que tienen Como espacio abierto Espacio con cajones Que tienen como espacio mixto Si Sabes que Y eso justo lo voy a comentar Porque mi cuñado hizo Tenía una oficina O sea Hizo una oficina Tenía una Compró solamente la mesa Como el escritorio Y le faltó Y le faltó como un lado Y tenía como vacío Entonces yo dije Pero cómprate un buffete Son más bajos Pero fíjate que tenga Espacio para poder dejar impresora O que tenga un espacio libre Te juro Lo compró Y dijo Sabes que En verdad Fue la mejor opción Haber puesto eso No le quedó Un NL Porque finalmente Igual lo puede cambiar Yo tengo NL Pero no lo puedo Modificar No lo puedo cambiar De lugar Él sí Porque el cambio Puso la mesa El escritorio Que es solamente como una mesa Sin cajón Sin nada Y el buffete al ladito Te juro Le quedó Increíble Increíble Los buffetes Yo creo que son Una súper buena opción Para poder guardar Como cosas de almacenamiento Sí Es súper práctico Y de hecho Hay algunos re baratos Nosotros hemos comprado Algunos como RTA Estos que vienen como Desarmados Y que uno los arma En ensamblaje Y hay algunos Súper económicos Entonces Es una buena opción Para poder tener Dónde guardar Porque por ejemplo A veces uno tiene un escritorio Que es una mesita Nomás o algo así Como muy etéreo Y necesita igual guardar Papel y cosas Hay Siempre hay cosas que guardar Bueno Ahí en ese caso También quizás Podrían funcionar La repisa En este caso Sí Repisa Yo en mi caso Sí tengo repisas Colgantes Estas flotantes Pero la dejo Como para poder poner Un par de libros Y todo eso Claro No dice como de accesorios La repisa sí Pero la repisa Que tiene una estructura Igual sirve Nosotros por ejemplo En nuestra oficina Es solo estante Estamos poniendo Como uno de estantes Para poder guardar Por ejemplo Muestras Tenemos un montón de muestras De pinturas De tela De cortina Etcétera Hay un montón de muestras De cosas Y en el estante Sirve como para guardar Cosas así Que uno quiere tener A la mano Sí Entonces el almacenamiento También es súper importante Oye Y otra cosa Que siempre nos preguntan Es sobre los colores Como qué colores Ocupar En una oficina Porque ese típico Nos preguntan ¿Qué color pinto? Blanco Si no sabes Blanco Si no sabes Qué color pinta Pinta blanco Sí Bueno Esa es la respuesta Que nosotros tenemos siempre Porque La verdad es que no llegar Y decirle como Mira Ponle azul Y cómo sé yo Si a la persona No le gusta el azul Si el azul Le recordaba a su papá Que Que no sé Que se murió O O de No sé Qué trágico Donaldo Una de las cosas Que está diciendo Si la persona Odia el azul Porque se ahogó Cuando chica en la playa No sé Porque está Hay un montón Hay un montón de cosas Que tienen que ver Con el color Que tienen que ver Con ver el espacio Y hablar con la persona En sí ¿Ya? Porque yo puedo decirte Como un color X Pero puede que a ti O no te guste O que te recuerde Alguna cosa O que por ejemplo No sé Si yo no sé La orientación del espacio Puede ser que el color Se vea Mal ¿Cierto? Como que Estos colores que funcionan En estos espacios Y otros que no Por ejemplo Cuando nosotros recomendamos El blanco El blanco funciona en general Pero en espacios Que no tienen luz natural El blanco no funciona No Funciona mejor Ocupar otros colores Sí Entonces es bien Bien importante Como poder analizar Bien los espacios Ahora que lo que yo recomiendo Si andan a buscar No colores Es que Atrévanse A pintar con colores Los espacios O papel mural También Encuentro que esa vez También se ve bonito Poner un par de más De color Y por ejemplo Si te dicen Mira Oh mira Así como que me tinca Una piscina verde Busca en Pinterest Como Green Office O sea Es que una de las cosas Que nos decían los profesores En arquitectura Era Mira Saben que Ustedes no están inventando La rueda La rueda ya se inventó Hace rato Puede que le pongan El anillo O sea Hagan un gol Y que puedan inventar Alguna cosa Pero Es muy poco probable Porque hay muchas cosas Que ya están inventadas Claro Entonces Es bueno buscar inspiración A través de la inspiración Se pueden aprender más cosas Y pueden crear nuevas cosas Pero La inspiración No es para nada mala Y Pinterest Creo que es una súper buena herramienta Si uno está súper perdido Es buscar Como dice Donaldo El tema de Si uno quiere tener Un escritorio O quiere tener Una oficina verde Pues te va a poner Oficinas verdes Y aparecen Y eso es lo chistoso Que aparecen todas esas cosas O sea Uno pone ya Oficina Como es Verde con negro O claro Verde y madera Claro Exacto Entonces Como que todo está Entonces Es fácil buscar Y buscar inspiración No quiere decir Que uno vaya a ser La copia feliz del Edén Sino que Puede buscar inspiración Para poder decir Son referencias Me queda bien Se me ve bien Funciona Exacto Entonces Buscar esta referencia Ayuda mucho Como a poder Probar antes Y ver como Ah mira si me gusta Porque en realidad A lo mejor uno se imagina algo en la cabeza Y después cuando lo ve Tú dices como Pero es que en realidad No me imaginaba Entonces yo lo que recomiendo Es como primero busca algo que sea Como lo que tú te imaginas Para que tenga una imagen Y pueda decir como Si eso quiero Porque a veces uno se imagina Y después cuando lo ve Dice como Ah no Pero es que Es que ese verde No era tan verde No era tan verde Como el verde Que yo me imaginé En mi cabeza Pero que nunca Le pude transmitir a nadie Claro Ese verde Te quedó muy 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 brillante Te quedó muy caliente No Muy como se llama El verde lima Ah si Te quedó muy limón Eso puede pasar Por un color rego Que verde caqueca Y tú querías Como verde botella Entonces Encontrar el color Es difícil Pero Que es lo que yo he visto Que en realidad Si tú buscas Inspiración En fotos Vas a encontrar Un montón de opciones De cómo ocupar los colores Es simplemente Cosa de De buscar Y yo creo que Pinterest es la mejor herramienta Para eso Si Oye Otra cosa Y súper importante Es la iluminación Creo que en este caso Para trabajar Para trabajar Es súper importante Porque Tanto así Que uno se puede quedar Hasta dormido Si no tiene una buena iluminación Te pueden doler los ojos O sea El mismo hecho De que hay personas Que trabajan Sin iluminación Y solamente Con la iluminación De la pantalla Es lo peor Lo peor para los ojos Entonces En ese sentido Es bueno Poder prestarle Atención A la iluminación La mejor iluminación Obviamente Es la que llega Un poquito más directo No a tu ojo Sino que Al área de trabajo Entonces Si tienes la opción De tener luz Justo sobre El área de trabajo Que no te genere La sombra Detrás Porque hay algunas luces Que vienen Que tú la pones No sé Con una habitación Y te da como la sombra Porque tú estás puesto Hacia la sombra Que uno hace sombra Uno hace sombra También funciona mal Entonces Para poder Dar como Una mejor Habitabilidad Es mejor Poner una lamparita De De escritorio De la dirigida Yo creo que siempre Es práctico Poder combinar Distintos focos De luz Como que uno tenga Solo la luz Sino que hayan varias Y uno puede ir jugando Un poco Ir modificando Para que no sea Como siempre Solo la luz Por defecto Ya Y como tú dices Por ejemplo Tener una lámpara Del techo Tener una lámpara De escritorio Tener por ejemplo Una lámpara De pie Uno puede jugar Con varias lámparas Que te ayuden A ir modificando La luz Para que se ajuste Si porque Es súper importante Por el tema Después Porque uno trabaja Puede que trabaja Hasta de noche Entonces Eso te va a generar También muchos problemas Lo mismo también De la iluminación Que te da La iluminación natural Muchas veces Hay personas Que ponen En el escritorio O queda En el escritorio Justo Frente a la ventana Y la ventana Es poniente Por ejemplo Entonces La luz Que te llega Después En la tarde Es horrenda Porque No puedes trabajar Te genera un brillo Que no puedes ver Absolutamente nada O la pones al contrario Que la luz Le pegue directamente A la pantalla Y no ves nada Y no ves nada Entonces Sabes que la otra vez Cuando estaba conversando Con la negra Cisante Que ella tiene Su escritorio También lo tiene puesto Frente a la ventana En un dormitorio Que es norte Entonces le llega Todo el día En la cara Y tiene cortinas Blackout Pero las cortinas Blackout De ella Están hechas En dos paños Entonces le queda Una línea En el medio Y le sigue Que realmente Está ahí trabajando Y le llega Como una línea De sol Justo en la cara Y es terrible Porque es súper molesto Y no Y aparte Que el ojo Te se te echa a perder Bueno Que te llegue Sol directo En el ojo No es No bueno No es muy bueno Eso Entonces Por eso también Es súper importante Ven como uno Distribuye El espacio Para que no te Moleste el sol Yo creo Que lo mejor Es como Como hemos ubicado Nuestros escritores Que en el fondo Están como Lateral Hacia la luz Ya que en el fondo La luz te llega De lado Ya que no te llega Ni de frente A los ojos Ni de frente A la pantalla Sino que te llega De costado De esa manera Uno igual Puede ver bien Pero sin que te moleste Como la luz Directamente No y por otro lado También miras Hacia el lado Y ves el paisaje Entonces cual es agradable Y sabes que Eso también es súper sano Para los ojos Que uno pueda descansar La vista Mirando a lo lejos Ya Porque que pasa Que cuando uno Está mucho rato Mirando fijo El computador Deja de pestañear El ojo se seca Por eso mismo Y después te empieza A doler Te molestan De hecho Sabes que Te voy a contar La Dani Mi señora Usa lente Hace harto tiempo Ya Y después decía Que ella Como que Le molestaba Los ojos Como que Entonces fue al Octermólogo Para que la revisara Porque Igual hace rato Que no los cambiaba Y él le dijo Que ella no necesitaba Usar lente Si Le dijo No Porque lo que pasa Es que Igual hay ciertas cosas Que ella tenía Astigmatismo Y hay ciertas cosas Que se van modificando Y van mejorando Con el tiempo Y a ella le pasó Que en el fondo Ya no necesitaba O sea Lo que le dijo El oftalmólogo Y que en realidad La molestia que ella tenía No era por falta de lentes Porque ella Le dolía el ojo Igual Usando las lentes Era porque Se le secaba El ojo Entonces Le restaron gotitas Y tiene que estar Ahora usar unas gotitas Y de hecho Ha estado trabajando Sin Sin lentes Algunos días Y ningún problema Ay que bueno Solo las gotitas Le han resuelto El problema Entonces Por eso es tan importante Como tener una ventana O algo Uno pueda mirarlo lejos Y hacer este ejercicio En el fondo De que Como que en el fondo Uno cambia el enfoque Y eso hace que tu ojo Descanse Porque si estás como Mirando el computador Fijo por mucho rato Tu ojo se va Está todo el tiempo El músculo En la misma posición Y si además Uno deja de pestañear Porque no uno se da cuenta Pero a veces Uno deja de pestañear Y por eso mismo El ojo se va secando Y se va irritando Y finalmente Eso hace que uno Se sienta más Porque te muere este ojo Mira Tan importante la iluminación Oye Y otra cosa importante Es como incorporamos La tecnología Porque Nos gusta o no Es algo con lo cual Uno tiene que vivir Y tiene que también Ser parte del espacio Primero ya habíamos hablado Un poco de los computadores Que yo Personalmente recomiendo Como ocupar No computadoras así Porque funciona más En particular Los puedes guardar Ahora No te miento Que a mí me encantan Por ejemplo Los iMac Estos computadores Que son Es como básicamente Es como una pantalla Con un mouse inalámbrico Y un teclado inalámbrico Así como todo Muy minimalista Que se ve De hecho Yo he visto Artas fotos Como de Pinterest Así Nosotros tuvimos Tuvimos En que los piscines Nos robaron Sí Tuvimos tres Tuvimos tres Y nos robaron los tres Preciosos Preciosos eran Sí Hoy en día Por eso mismo Tenemos puro notebook Y cada uno se lo lleva Para su casa Así que No se moleste Tienen manera de robarnos Porque no van a encontrar nada De hecho De hecho a mí me da risa Porque cualquiera Que entraría acá Va a ver flores Sí Se podría robarse Unos cojines Unos cojines Flores Esto Claro Pero la tecnología En realidad Es algo que tenemos que poner El tema del computador Si es que Yo creo que Lo más feo Son los tarros Entiendo que hay gente Que le gusta Tener estos computadores Y te juro Que los tarros Estos que tienen Hasta luz interna Así como Luzes de colores De lo que hay Te juro que Es un petro rígico Pero bueno Parecen auto enchulados De gustos colores Pero para gustos colores Parecen enchulados Pero auto enchulados Son como de estos De canero Perdón Perdón Pero sí Y hay otras cosas Como por ejemplo La impresora La impresora Hoy en día Como que El estándar de la impresora Son estas multifuncionales Y son todas grandes Igual hay algunas chiquititas Pero sí Hay unas chiquititas Pero son las menos Yo diría Pero es que Claro Es que ahora están cambiando El tema del cartucho Por estas como de tinta continua Entonces las de las tintas continuas Son grandes Pero hoy en día Casi todas son tinta continua Es impresionante De hecho Yo me compré Impresora Hace algunos meses atrás Estuve buscando Y casi todas Son tintas continuas Las que vendían Y además Casi todas son grandes De hecho la diferencia Por ejemplo Me costaba lo mismo Comprarme una multifuncional Que solamente imprimiera O sea La verdad La diferencia era nada Y te juro Que la multifuncional A uno no la gusta No No gusta el escáner No nada Por nada Te juro tan tonto eso Bueno Ahora hay escáner Así enanos Que son como Por ejemplo Cuando tuve que sacar el tab Pasaron los documentos En una cuestión Como un escáner Que era Te juro Era una barrita Era una barrita Que la pegaron así Era como Y le dije Oye Más encima Gastan estas cuestiones Gigantes multifuncional Que uno no las usa No las necesita Pero no Ellos tienen Ahí la multifuncional Claro Ahora Otra cosa que es práctico Si andan buscando una impresora Es que sea wifi Yo encuentro que Te cambia Completamente la vida Primero porque Necesitas tener Un cable conectado A tu computador Que cosa más fea Los cables Y eso implica Que puedes poner La impresora En cualquier lugar Cualquier lugar Donde le llegue Señal de wifi Si la tienes Un wifi No te va a agarrar La wifi Pero Pero no tienes Para que tenerla Al lado del computador Conectada por un cable Y eso en realidad Como que da Muchas más posibilidades Pero también Por ejemplo Hay que guardar El router Yo por ejemplo En mi casa Tengo el router Donde lo tienes puesto En el escritorio En el escritorio Si pero pasa muy desapercibido Porque lo tengo Puesto como un objeto Entonces se ve como un objeto Parece un parlante Y tengo puesto Una cajita con accesorio Y una cosa de lápice Entonces Te juro que pasa desapercibido Si es que yo creo Que eso es lo importante Como que Yo creo que se pueden ocupar Pero en el fondo Integrarlo con otro accesorio Y así como que pasa piola El router No puede estar escondido No Que pierde Se debilita la señal Entonces siempre recomiendan Que tiene que estar a la vista Entonces ya Si hay que poner a la vista Por último Pongámoslo con otras cosas De manera tal De que pase más piola Nosotros los routers Por ejemplo en Living Los hemos puesto al lado Arriba Les hemos puesto algún accesorio Pero liviano obviamente Porque estas cuestiones Son medias delicadas Entonces ponemos algo al lado Y como que lo transformamos Lo incluimos Dentro de como De la composición de accesorios Y creo que esa es la forma Más fácil de poder tener un router Sin la necesidad Tendrán escondiéndolo Claro Y bueno Otro problema Son los cables Es que Que lata Que todo viene Cosas con cable Me encantaría a mi Que todo se cargue De batería en África Hasta computador Mire mi computador Le falta Tiene En este momento Tiene 32% de batería Tengo que proyectarlo Yo estoy acostumbrado En realidad A andarlo enchufando siempre Porque Bueno una cosa Que a lo mejor No todos saben Y es que los computadores Las baterías Tienen cierta cantidad De ciclos Entonces mientras más ciclos Tengan Más se van desgastando Entonces lo ideal Es que si uno lo maneja Enchufado El computador No se está Desgastando Entonces como que Como que no tiene No tiene tanto ciclo De hecho mi computador Pero creo que eso Es el tema De los Mac Lo que pasa es que Los Mac te llevan El registro Pero en el fondo Todas las baterías Tienen esa modalidad De que en el fondo Tienen ciclos De carga y descarga Entonces una manera De extender la batería Ahora Lo que si tienen los Mac Es que una vez que La batería está cargada Se desconecta La alimentación De la batería Entonces No sigue cargando La batería Permanentemente Que yo me acuerdo Por ejemplo Yo muchos años Tenía PC Y lo que hacía Era que a veces Le sacaba la batería Y trabajaba con el computador Sin batería Para que mi batería No se fuera muriendo Pero bueno El tema de los cables Que en el fondo Hay que resolverlo Y hay que poder Buscar maneras De ocultarlos A mi en ese sentido Me gustan mucho Los escritorios Que tienen como fondo Porque uno O que tienen como Pasacables Cosas que uno No pueda Esconderlos Claro Cierto Para que no se vean Porque en realidad Hay tanto cable Que hay que dar vuelta Si yo A mi Yo soy fanático De las amarras Como que amarra Que encuentro Amarra que uso Para poder envolver Los cables Porque te juro Que me encargan De andar con los cables Colgando Y toda esa Esa amarrita Hay varias Hay unas amarras Que vienen en las láparas Por ejemplo Los cables Que es como Un alambrito Plástico Que es súper flexible Mira Vienen hasta los panes Tú compras un pan Así O de estas bolsitas De algo Vienen ahí Vienen envueltas Así en esos cables Y eso también Te sirve para poder Enrollarlos Ahora Otro Otro tipo de amarro También No sé Cómo se llaman Estas Que son unas Que se meten Que tienen una puntita Que son como prensa Que son como De estas que se Que uno Como que Las mete por un hoyito Y las tira ahí Y después no las puede sacar Exacto Pero estas son súper prácticas Para poder ordenar cables También Cosa de que Por último Los cables sean como Uno solo Y que estén ahí unidos En vez de que haya como Una infinidad de cables Dando vueltas por todos lados Sí Esas las venden en librerías Y también las venden En esta Como de la De la De la casita Y todo eso Porque las venden Para las plantas también Sí Sí Porque hay Bueno hay de todos colores Hay de todos colores Así que Todos colores Todas medidas Todo Oye Y otra cosa que también Es más Y cada vez se usa más Esta es pantalla externa Nosotros por ejemplo Tenemos una pantalla Fabulosa Fabulosa Yo te juro que La pantalla La de Samsung La amo Cuando estoy acá en la oficina Te juro que yo Odio estar Un poco Estar en la oficina Porque no tengo la pantalla Porque la pantalla Puedo ver todas las planillas Puedo estar viendo Todas las páginas Puedo estar todo así Y te juro que Me cambió heavy la vida No lo digo porque Son de Samsung Sino que porque De verdad Encuentro que Como estuve toda mi vida Sino una pantalla Como esa No Es que Otra cosa Otra cosa Y además El monitor que nosotros tenemos Son unos monitores curvos Entonces Uno como que Se pone Frente al monitor Y lo puedes ver ahí Como Completo Todo ¿Cierto? Y tiene una resolución Súper súper grande Entonces también te permite Ver como Tener toda la panorámica Del Y por ejemplo Tú puedes ordenar Varias Como tener varios Un escritura muy grande Con varias cosas En el mismo tiempo Es por ejemplo Es espectacular Por ejemplo Para trabajar en Excel Porque tú puedes ver así Como una planilla gigante Como con Zelda infinita Y las podés ver Completas ¿Sabes qué? A mí me gusta porque También la podés conectar Al celular Y funciona como un computador Tu celular funciona Como un computador Te juro que A ver porque Nosotros tenemos Los Galaxy Note De Samsung Y que Permiten hacer eso Que tú lo conectas Conectas el celular A la pantalla Y se convierte en computador Que se convierte en computador En la paja Pero ojo Que yo por ejemplo Esa pantalla La tengo En un escritorio Ya comenté Que mi consistorio En el de un metro cincuenta Y esta la pongo Como en la viallita La pongo en una esquina Entonces de esa forma Tengo donde poder dejar Mi computador El notebook Lo dejo Puesto en una Como en un espacio Tengo mi impresora O sea Tengo mi Teclado inalámbrico Con el mouse inalámbrico Entonces se ve súper limpio El espacio Ahora Me gusta mucho Porque la pantalla curva Esta Tiene como para poder Esconder Los cables Por detrás De como del pilar Si Y eso también me gusta Como ya viene resuelto La El tema de los cables Que es tan molesto Ya Entonces Hay que fijarse En este tipo de cosas Ya De hecho la tecnología Hay que de repente Hay cosas que tienen Así como para poder Esconder Bueno Ya hemos hablado En los televisores De Samsung Que también tienen Todos así como Onda Resuelto Casi el tema De los cables Donde los dejo Que es lo que hago Todo esta línea Más premium De Samsung Que tiene por ejemplo Como de Serif O de Frame Que ya vienen como Resuelto el tema De los cables Que es tan importante La pantalla Es la de 34 Premium Crew Business Monitor Así se llama Sí Es maravilloso Es maravillosa Y Bueno Y por otro lado También Los accesorios Que yo creo que Es algo que En este caso Es como necesario Para poder hacer Que el espacio También Se sienta más hogareño Porque pasa mucho Que uno tiene El escritorio Uno tiene todo eso Y piensa que es una casa Y no O sea Perdón Piensa que es una oficina Y no Uno también tiene que incorporar Estas cosas que como De hogar No necesariamente Tener cosas así como Ondas inútiles Sino que tener cosas útiles Pero que sean Más bonitas Por ejemplo Yo donde tengo Los clips Y todas esas cosas Las tengo en una caja Que compré Que sirven para el living Bueno De esa misma La tengo en el En mi En mi oficina Y ahí guardo las cosas Entonces Se ve muy 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 bonita Pero también es funcional Otra opción son Por ejemplo Las panejitas Como contenedores O tener por ejemplo Plantas Agregar estos detalles Que le dan como Frescura Que hacen que también Se vea como más Vivo el espacio Y no solamente Como Las típicas No sé La típica corchetera negra Fome O no sé Como que hay muchos accesorios Que son básicos Hay unos Hay unos Hay unos corcheteras Francamente Pero hay algunos Yo necesito una corchetera De hecho el otro día Dije Necesito tanto Una corchetera Y Pablo me dijo Tú hubieses comprado eso No, no, no No te preocupes Me la compro yo Pero mirá Te voy a contar Qué me pasó a mí Yo tenía una corchetera Muy linda Preciosa La corchetera Preciosa Blanca Maravillosa Muy minimalista La usé tres veces Y se murió Ya Es mejor la negra Y después yo necesitaba una Entonces Compré Compré en el Lide Pedí por internet En mi pedido a supermercado Pedí una corchetera Negra Ordinaria Ordinaria Como ella sola Pero Aperradísima Ya Porque despierro Entonces También está Ese factor Ya Pero ojo Que esas cosas Que son tan feas Que uno dice Ay esta cuestión es horrible En una bandeja Como estáis diciendo En un contenedor Poniéndola al lado De demás cosas Pasa muy desapercibido Claro Sí Incluso la puedes guardar También en los cajones Si en el fondo Uno tiene para que Tener lleno de cosas arriba Que A mí Yo cuento que Nada más terrible Que por ejemplo Cuando uno entra en un baño Y lo tienen Lleno de cosas Lleno Como que tú Tú así ¿Qué mía? Ahí tienen todos los perfumes Todos los perfumes Todas las cremas Todas las Las cosas de peinar Toda la cuestión Bueno Me pasa el mismo con los escritorios De repente yo veo Escritorios que están así Pero que Abarratados A más No poder Y es como que Nosotros no vamos a poder tener eso En nuestra oficina nueva No Nosotros no vamos a tener Como un computador Y nada más Ese día Como vamos a tener Escritorios compartidos Como ya Es así el computador Además que Es una mesa Entonces es como Ya O sea Nos vamos a poder Descargar cosas O sea Pocha Mi No poder tener Tu llamita sorda Mi llamita sorda Tan linda Me la voy a llevar Para poder tener Cachura en casa Y bueno Otra cosa que también Funciona con los accesorios Es las pizarras Sí Creo que Creo que Además es un elemento Que te sirve Por ejemplo Para planificar Para poder dejar Anotaciones Creo que Funciona bien Y se puede incorporar Dentro de la decoración Sí Ahora hay que ver Porque hay pizarras Y pizarras Hay algunas que son Ordinaria 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 Te voy a ver la nuestra Como la nuestra Ordinaria ¿Sabes qué Lo que no me gusta decir? Mira Yo lo he encontrado Una de pizarras Perfecta La verdad Ya Es porque Me pasa por ejemplo Tenemos ahora Una de estas Que son pizarras blancas Pero igual Van quedando manchadas Con los plumones Los vidrios igual Amigos Los vidrios igual El contador Tiene el vidrio Y en la aficina de él Y veíamos Teníamos un vidrio Que era negro Y tenías que ocupar Un plumón Que era de tiza Que son Y tenías que andarlo Batiendo A cada rato Puedo escribir Y yo dije No Entonces no encontrá Una pizarra perfecta Pero Igual la pizarra Es útil Nosotros ocupamos Harto el tema pizarra Por ejemplo Para poder anotar Todos los proyectos Las fechas Y poder organizarlo Un poco Como a tres meses Nosotros llevamos La planificación A tres meses Y ahí vamos viendo En el fondo Como que es lo que se viene Pero Hay que buscar Una pizarra Si no una de corcho Nomás A mí me gustaría De corcho Y le pegáis papelito Y chao Y después la guardáis Es que podríamos tener Rodri Podríamos tener En nuestra oficina nueva Estas pizarras Que son de De papel craft Que tú después Las vas botando Sí Qué poco Qué poco ecológico Todo el mundo Se recicla el papel Se recicla Sí ¿Qué crees tú Que hace uno Es poco los plumones Cuando es tan malo? Bueno lo mismo Pasa con las pilas Qué terrible Te va las pilas Bueno Yo creo que ya hemos hablado Bastante sobre oficinas Pero así que vamos ahora A nuestra sección favorita Me tinca Bueno esta semana Me tinca Las puertas plegables Siempre yo Siempre he sido Muy fan de las puertas plegables Y las puertas corredizas Porque siento que Aumentan el espacio Y la espacialidad Eso significa que Cuando tú lo abras Se ve todo el espacio No es como la típica puerta Que como que tú La bates Que es la normal Que tú la bates Y te queda un espacio Como oculto Detrás de la puerta Y encuentro que es tan poco útil Pero las Las puertas plegables Siento que es como Es muy caripracho Que tú abres así como Y se ve todo Me gusta Es que ni te gusta El dramatismo Me gusta Me gusta el dramatismo Así tendría todo Con puertas plegables Así como Y entra con cara dramática Así como Mucha teleserie amigo Es que me gusta Y te lo resumo así nomás Muestran a cada rato Esa cuestión Así como Y mucho dramatismo Y mucha gente Entrando Gente dramática Con música A mí esta semana Me tinca Los asientos De tronco rústico De hecho Yo tengo Esta idea De hacer Un fogón En la cabaña En la montaña Y ponerle Puros tronquitos Alrededor Para poder sentarse En el fuego Pero ¿Sabes qué? Lo vi el otro día En Instagram Puesto como En una En una mesa De comedor De terraza Y también Bien rústico Lo asiento Y le ponían Un cojincito encima Sí Porque si no Te vas a sentar Y lo apuesto cuadrada Y después te va del poto Sí Sí Hay que cuidar Los cachetes Hay que cuidar Sí No es tan económico No es tan económico De hecho Estaba pensando En la econometría Y te iba a decir Así como Me encanta Me encanta Tú Tú me tinca Pero Dije Uy Pero es tan poco Es tan poco Económico Después Bueno Pero así No quiero estar sentado Ocho por arriba del tronco Amigo Si es para sentarse Un ratito nomás A conversar A tomarse una cosita Y lo pienso Como para la terraza Por lo menos Que te quepa Todos los cachetes Ahora dicho Hemos ocupado nosotros Uno así También De que son muebles Así como Sí muebles Hechos rústicos Pero en el fondo Que son como Banquitos Como puff de terraza Y yo creo que igual Sirven como para un ratito Por ejemplo Con cojincito A mí me gusta Pero que sean más grandecitos Para que quepa el tronco Hay que buscar ahí también Acorde al volumen de cada uno Porque si no después Voy a estar sentado Como a la mitad Así como un cachete arriba Y el otro cachete afuera Oye Vamos a ver a la sección Favorita de todos los Teco amigos Amiga no Y esta semana Le diremos Amiga no Al escritorio color Haya Esa melamina Tan Ordinaria O sea Es que el Haya Nos ha hecho tanto mal Y no solamente Porque lo hemos dicho En otros muebles Pero ahora en este Es un escritorio color Haya Y lo peor Es que hay demasiados Escritorios color Haya Demasiados Demasiados Es que eso es lo que me da pena Que es lo que más venden Son este color Y es como Uy Tan terrible Y en ese sentido Si no quieren otro color Y no saben que color Blanco El blanco Yo creo que un escritorio blanco El blanco combina con todo Es neutro Es neutro Si es de melamina No importa Lo puedes limpiar con shift Se te limpia completo Blanco Maravilloso Si no sabes que Blanco Si siempre blanco Y bueno chicos Esperamos que les haya gustado Este capítulo del podcast El último La semana que viene Se nos viene El último de la temporada Así que Cuéntenos Cuáles han sido Sus momentos favoritos Del podcast Qué es lo que más les ha gustado De esta temporada Porque queremos Leer sus comentarios Y básicamente En el capítulo que viene Vamos a recordar Como los grandes momentos De lo que hemos tenido En esta temporada Y también responder Consultas que ustedes nos dejen Así que Queremos saber Qué les ha parecido Ya nos dejaron varios saludos En este capítulo Pero queremos que nos cuenten Más para tener Material para el último Sí Por eso mismo También Suscríbanse en YouTube Porque además Además de los podcasts Que van a estar ahí eternamente Van a venir los otros videos nuevos Así que ahí Suscríbanse Para recibir las notificaciones Claro Y síganos Síganos en nuestras redes sociales Arroba Blog Decorador Y eso Y eso Nos vemos la próxima semana Para el final de temporada Una becha Chau Chau Chau